Hoy más que nunca, Ecuador está comprometido con la transición energética sostenible. Ratifico el compromiso suscrito en la Declaración de Principios de RELAC para incrementar la penetración en energía renovable al año 2030. Como país, superamos ampliamente la meta regional del 70%. Actualmente en el Ecuador, más del 90% de la generación eléctrica proviene del aprovechamiento del agua y de fuentes eólicas y solares. Para el año 2030, incorporaremos aproximadamente 2.000 megavatios de generación proveniente de fuentes renovables no convencionales y amigables con el ambiente. Hemos presentado tres proyectos de generación y transmisión de energía eléctrica enfocados a captar el interés de actores privados con el objetivo de fomentar el desarrollo de energías renovables las mismas que significa una inversión de aproximadamente 1.900 millones de dólares. Estamos encaminados y nos comprometemos a trabajar de forma mancomunada con los países miembros que son parte de la RELAC para alcanzar la meta propuesta que, sin duda alguna, representará un mejor futuro para las nuevas generaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!